Hola mi amor Qué amarga sorpresa cuando me llamaste Cuando me dijiste lo nuestro acabó Yo sentí que el suelo se hundía mis pies Sentí que la vida se me escapaba por un gran amor Dijiste si quieres seremos amigos Pero desde ahora lo nuestro acabó No pude seguir escuchándote más De mis manos sin fuerza cayó la bocina No pude ni hablar ¿Por qué me engañabas? Yo no lo merecía Jurabas amarme Más que a tu propia vida Y ahora me dejas No sé qué pensar Que Dios te bendiga ¿Qué más te puedo desear? ¿Qué más te puedo desear? ¿Qué más te puedo desear? Música ¿Por qué me engañabas? Yo no lo merecía Jurabas amarme Jurabas amarme Más que a tu propia vida Y ahora me dejas Y ahora me dejas No sé qué pensar Que Dios te bendiga ¿Qué más te puedo desear? Música 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 Música